de la rosa suma ya como alcalde electo en la próxima alcalde de san francisco pero él tiene una cosa muy importante olmedo me escucha él dijo luís abinader y yo creo que eso merece un aplauso que esa ambulancia se la iba a dar independientemente a la militancia política de los alcaldes electos que no importa que sean del prm del pld y de las fuerzas del pueblo y de otros partidos es así precisamente para los ayuntamientos las alcaldías de los municipios más grandes del país no importa quién sea de qué posición política sea el alcalde electo yo creo que es una posición realmente muy probable una posición que ha hecho aplaudir y que debe seguir hoy menos y yo entiendo que le da una galleta sin mano al gobierno y al pld puesto que luis abinader tiene días que quiere colaborar y que trajo unos equipos médicos y el gobierno no ha querido incluso quería instalar un hospital temporal aquí y el gobierno se negó en una actitud mezquina que todo el mundo ha criticado que tú considera de eso bueno se fue gracias olmedo cava bueno ahí estaba el diputado olmedo cava romano y presidente del partido revolucionario dominicano del partido revolucionario moderno aquí en san francisco de mancor y que acaba de anunciar que de 26 ambulancia que de 26 ambulancia que el candidato presidencial del prm luis abinader anunció que le va a entregar a 26 alcaldes electos a 26 alcaldes electos no importando de qué partido sean olmedo acaba de anunciar que una de esas ambulancias se le entregará al alcalde electo de san francisco de mancoris sitio de la rosa puesto que como todos sabemos san francisco de mancoris es la ciudad más golpeada por este virus que tiene de rodillas al mundo y que tiene aterrorizado a una gran parte de la humanidad de modo que porque yo le pregunto a ustedes y que importa acepten las ayudas de quien sea de luis abinader de rams y trujillo todo el que quiera donar ambulancia y que quiera donar hospital y imagínate por lo que se necesita ¿por qué negarse? yo no entiendo esa absurdidad ellos le van a sacar capital político todos y Gonzalo Catillo todo lo que hace no le saca capital político y el otro y el otro y el otro todo todo le saca capital político y hay gente que van y dan una fundita y se le tratan porque nadie es pendejo pero si hay necesidades y vemos que faltan cosas porque tú eres opositor entonces yo me voy a negar yo creo que el gobierno la jugó muy mal ayer muy mal y déjeme decirle la pandemia cada día se expande y en San Francisco de Bacorí se dice que ayer murieron cuatro y que el gobierno solamente dijo que había muerto uno dentro del informe diario que emite todos los días a partir de las 10 de la mañana el ministro de salud pública pero déjenme decirle déjenme decirle ya vamos casi a los dos mil ya estamos en mil ochocientos veintiocho cifras oficiales y ochenta y seis muertos acaba de morir en la ciudad de Salcedo el aspirante a diputado del PLD Charles Canaán una figura muy conocida incluso que hacía vida aquí mismo en San Francisco de Bacorí y mucha gente lo conocía este hombre tenía varios días que había sido ingresado con el coronavirus y entonces debo decirle que las buenas noticias son que tanto el alcalde electo licenciado Siquio ONG de la Rosa en los análisis que presentaron por las redes como el alcalde actual Alex Díaz han salido negativos y ya prácticamente están fuera de peligro atención Siquio ONG de la Rosa Alex Díaz están fuera de peligro hoy el doctor Feli Antonio Cruz y Minian mejor dicho ayer fue dado de alta doctor Cruz y Minian había había este sido ingresado tenía alrededor de dos semanas primero fue de que por dengue y cosas y después entonces se demostró que tenía el famoso coronavirus en el día de ayer fue dado de alta pero este virus sigue expandiéndose el gobierno que había solicitado 25 días más de la emergencia que comienza el próximo lunes el Senado lo aprobó en el día de hoy porque una cosa es una cosa es estado de emergencia y otra cosa es toque de queda debo decirle que el toque de queda se impone cuando hay una situación de peligro de amenaza y que se puede alterar el orden público y por razones extremas se recurre al toque de queda que es cuando usted no puede salir de su casa de una hora determinada a otra sos pena sos pena de caer preso y serle violentado todos los derechos ese es el toque de queda el estado de emergencia es cuando se ha producido una situación fruto de una gran enfermedad que ponga en peligro la estabilidad la salud de los pobladores cuando hay un estado de guerra cuando hay una catástrofe medioambiental de huracanes que pongan en peligro y devasten una nación se declara el estado de emergencia donde el congreso el toque de queda se produce por decreto del presidente el toque de queda no tiene que aprobarlo el congreso el estado de emergencia si tiene que aprobarlo el congreso el congreso le da poderes extraordinarios para el presidente de la república tomar cuantas medidas sean necesarias ya como se le ha otorgado ese poder por parte del congreso el gobierno toma todas las medidas que considere pertinentes para restaurar el orden para garantizar la seguridad de los ciudadanos y lógicamente en el estado de emergencia se pierden derechos se pierden derechos porque en este caso que la decisión es que todo el mundo se recluye en su casa se entorpece el libre tránsito de la persona yo le voy a decir lo siguiente ya el bloqueo es en toda la provincia ya no se está dejando entrar nadie a menos que haya una razón especial debo decirle que entonces el estado de emergencia el presidente había solicitado 15 días y el congreso se lo amplió a 25 en aquella ocasión ese estado de emergencia de 25 días concluye el próximo lunes cuando pase la semana santa ahí entonces van a empezar 25 días más del estado de emergencia no toque de queda el toque de queda que impuso por decreto el presidente va a culminar el 18 del mes de abril es decir dentro de 12 días el estado de emergencia está supuesto a terminar el 7 de mayo es decir que todavía nos quedan 30 días 30 días en cuarentena o sea donde lo la razón de ser de ese estado de emergencia es que nos mantengamos trancados en nuestra casa durante 30 días aquí la gente viola porque sale los pobres infelices que tienen que buscarse la comida el día a día porque déjenme decirle yo diría que poco poco enfermo no hay de coronavirus ahí yo he visto esa fila en los supermercados yo no compro en supermercados yo compro en supermercados en estapa normal y después de esta cuarentena compro en colmado que no vaya gente pero ¿y cómo usted va? yo quiero que ustedes vean señores las filas en los supermercados que yo he visto salgo en el vehículo sin tener contacto con nadie salgo en el vehículo sin tener contacto para ver porque tengo que transmitir estas informaciones a ustedes debo decirle que ayer estuve a este incotuí estuve en incotuí porque tengo un hermano que vive en incotuí y para ver cómo estaba Cotuí las matas de Cotuí las guaranas el desenvolvimiento cómo acatan estas medidas esos diferentes pueblos y